hola 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 amigos rock gamers seguimos con más videitos de Lenhan mil gracias a todos por sus comentarios gracias a los nuevos que se han unido al canal a este equipo de esta gran comunidad de rock gamers mil y mil gracias seguimos con toda la actitud subiendo videitos disculpas si no en los vídeos no explico bien porque es que los juegos son demasiado largos entonces nos toca hacerlo solo con musiquita de fondo esperamos que sea de su agrado y les ayudemos a conseguir todos estos premios que nos trae roblox bueno los dejo con más videitos de Lenhan y 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 apóyanos con tu like un comentario positivo y no olvides suscribirte al canal de haner kamer y robleckers y y y y y y y y en la descripción del vídeo los dejo el link para que se unan a nuestro grupo de roblox para entrar a participar en los sorteos de roblox tienes que estar suscrito a nuestro canal y a nuestro grupo de roblox también dejarnos un comentario positivo y el nombre de tu avatar de roblox nos puedes seguir también en discos como hannah y roblox y en twitter también como hannah y roblox tu misión ha sido completada no olvides dejar un comentario positivo con el nombre de tu avatar de roblox para poderte premiar juega divierte y se parte de esta gran comunidad tu misión ha sido completada creo que puedes dejar el link del juego por si acaso lo quieren jugar si no sé dónde está el juego está en roblox bueno si les ha gustado el vídeo suscríbanse denle like y adiós nos vemos en un próximo vídeo adiós